Este 28 de agosto, la delegación mexicana tuvo uno de sus días más provechosos al cosechar tres medallas, dos de oro y una de bronce. La alterista Amalia Pérez sumó un metal dorado en su disciplina al levantar 131 kilogramos. En la natación, Jesús Hernández se colgó otro oro en los 150 metros combinados, clasificación SM3, mientras que sus compatriotas culminaron en cuarto y quinto lugar. Por último, Eduardo Ávila logró el bronce en judo adaptado, donde superó al francés Nathan Petit. Con estas preceas, la delegación mexicana alcanzó su quinta medalla en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. La reciente cosecha significó llegar a 99 medallas de oro en la historia. Podría ser en los próximos días, cuando México logre cosechar el centenar.